Hacen un protocolo de que tienen que hacer la baja de ese vehículo porque está en malas condiciones. Y afortunadamente los compañeros, al principio, es lógico, es una herramienta de trabajo, es algo que lo necesitan para el sustento, pero también es un compromiso que tenemos con la ciudadanía. Si no vamos innovando y no nos preocupamos, por esa razón, también la ciudadanía tiene derecho a quejarse, y con justa razón, y eso afortunadamente hemos ido caminando. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. La inclusión laboral se vio afectada debido a los estragos que dejó el COVID-19. Empresas e instituciones gubernamentales frenaron la contratación de personas con alguna discapacidad en su plantilla laboral. Carmen Carvajal, colaboradora de la Asociación de Padres de Familia con Hijos Deficientes Mentales de Benito Juárez, APAFDEM, comentó que si bien la inclusión continúa, va muy lenta en comparación a otros años. Ahora con la pandemia, lamentablemente perdimos a algunos de nuestros jóvenes y otros que se fueron de Cancún, pero ¿cómo van? Llegan. Bueno, ahorita está muy lenta, pero yo creo que ahorita todo, todo está así, pero sí, ya hay. Actualmente, APAFDEM atiende a poco más de 40 personas. Lamentablemente, debido a la pandemia por el COVID-19, la asociación ha perdido a algunos jóvenes. Carmen Carvajal comentó que se han podido incorporar al menos unas 15 personas al ámbito laboral. No los dejamos. Capacitamos al personal que les da el trabajo, a los compañeros de trabajo, a los jefes. Seguimos dando seguimiento a nuestros jóvenes. No los dejamos. No porque ya estén trabajando en Fundación PARA o en la institución que estén, ya los dejamos. No, les seguimos dando el seguimiento. Les damos el seguimiento y aparte les seguimos dando sus terapia. La Asociación de Padres de Familia con Hijos Deficientes Mentales de Benito Juárez lleva más de 30 años trabajando con jóvenes y adultos con alguna discapacidad. La asociación surgió como una necesidad de los padres de familia cuando sus hijos salían del Centro de Atención Múltiple, CAM, y ya no tenían lugar donde pudieran seguir con alguna capacitación. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.